Música La euforia se desata, entre cuerpos bajo tierra Sobre vidas desahuciadas, que tienen almas eternizas Música 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 M bodi M bodi M bodi M bodi Eres padre del silencio, con una necesidad del dolor Madre, muerte Madre, muerte Eres confeta de los sueños, la perdura de los rostros El suspiro de los muertos, que destruyes con el viejo Madre, muerte Madre, muerte La diferencia de la noche, entre el cielo y el infierno De huesos carguitos, en las timbas de lo eterno Euforia se desatar, cuerpos tan tierras No olvidaste esas ciertas marinas de silencio Madre, muerte 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 Gracias por ver el video.